Chisme confirmado señores, anuncia en la casa de los famosos Colombia y tú te enteraste primero aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Chau redes sociales y muy cerca del escándalo. Los famosos serán grabados las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma conoceremos realmente quién es Ochoa y cómo enfrentan cada día con todos los retos que trae la convivencia. Ustedes se imaginan uno que otro lo más hacen y entre famosos, buenísimo. Y solo tú tendrás en tus manos el poder de eliminarlos. Ven parte para ver la vida en vivo. Y como se dieron cuenta, les dije la verdad, las presentadoras son Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Espectaculares, ¿no? ¿Qué opinan de ellas? Y como dice Carla Giraldo, la vida es el límite. ¿Y tú? ¿Y tú le darás el rating a este programa o cambiarás el canal? ¿Irás a ver supuestamente La Voz Kids? Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.